De regreso en Buena Compañía con Ernesto Villegas el día de hoy. Ernesto, bueno, ya conocimos parte de tu entorno familiar, un poco lo que es tu vida, ¿no? Apartado de todo lo político y quiero ahora que nos comuniquemos, que le comuniquemos a todos lo que nos están viendo a través de las pantallas de TV acerca de, bueno, esa faceta política de Ernesto Villegas. Bueno, estuviste a cargo de la vicepresidencia, estamos hablando de lo que ha sido hace poco, estuviste a cargo de la vicepresidencia de Comunicación, Propaganda y Agitación del Partido Socialista Unido de Venezuela, también comisionado presidencial para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas. Quiero que nos comentes cómo fue el paso, ¿no?, por estas dos facetas. Bueno, me voy un poquito más atrás, si me permites. Yo estaba muy feliz, creía que trabajaba mucho, haciendo lo que tú haces, entrevistas. Periodismo. Periodismo, hacía entrevistas, escribía para la prensa, y bueno, mi vida era mucho más tranquila, a pesar de que yo te decía, creía que trabajaba mucho. Hasta que un día el comandante Chávez me sacó de esa tranquilidad que yo tenía, de la cual no era plenamente consciente, y me metió en este huracán, en esta vorágine, ¿no? Y bueno, desde aquel momento, eso fue el 13 de octubre del año 2012, que el comandante Chávez juramentó su primer gabinete del nuevo gobierno. Fue el reelecto el 7 de octubre y ese era su primer gabinete, encabezado por el entonces vicepresidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, a partir de entonces, mi vida ha sido una montaña rusa de responsabilidades, obligaciones, situaciones inesperadas, de crecimiento también personal, de aprendizaje permanente. Yo no había sido ministro, no había ejercido cargo público. Cuando asumí las riendas del Ministerio de Comunicación e Información, después fui candidato a la Alcaldía Metropolitana, luego el presidente Maduro me designa ministro de Estado para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas, pasé a ser integrante de la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, luego fui electo delegado por la Parroquia Sucre, el Congreso del Partido. En el Congreso del Partido, el presidente Maduro me nombra vicepresidente de agitación, propaganda y comunicación del partido, luego fui ministro de Estado para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas, ya te comenté, después fui nombrado jefe de gobierno del Distrito Capital por el presidente, de allí salí y ahora soy candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 1. Fui primero precandidato y resulté electo en el Circuito 1, que en Caracas corresponde a las parroquias Sucre, el Junquito y la Pastora. Bueno, y en todas esas responsabilidades que en forma sucesiva he venido desempeñando, he aprendido muchas cosas, la verdad. Ha sido un descubrimiento para mí de entrega al 300% de las responsabilidades, trato de ser muy disciplinado, poniendo por delante mi compromiso con el país. Siento que el comandante Chávez al sacarme de esa tranquilidad en la que estaba me dio una gran responsabilidad y prácticamente a diario me exijo a mí mismo estar a la altura de esas expectativas que él sembró en mí en un momento dado. Se divide mi vida en dos realmente, antes de ese momento y a partir de aquel entonces. Creo que nací nuevamente, pues, ¿no? Por supuesto que no reniego de mi tiempo de reportero, de entrevistador, al contrario, me sirvió de mucho, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Te gusta más el periodismo? ¿Te gusta más estar inmerso en la política? ¿O quizás una unión de estas dos facetas de tu vida? Son dos facetas que dialogan entre sí. El periodismo no ha dejado de hacerlo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy ayudando a los compañeros que están rodando la película sobre el golpe de abril, ¿no? Una película basada en mi libro Abril Golpe Adentro, libro que escribí. Ah, bueno, no te comenté que también fui director del diario Ciudad Caracas, estuve con Jorge Rodríguez allí creando y dirigiendo ese periódico. Ahora estamos ayudando a la película, que es un esfuerzo, a pesar de que es en la ficción, es un esfuerzo de reconstrucción histórica también, ¿no? Y bueno, tenemos un equipo de comunicaciones que me ha venido acompañando, en el que yo me la paso también acompañando a los compañeros en la edición, en la corrección de texto. Es decir, que no ha dejado a un lado tu carrera. El periodismo es un vicio, te la pasas en eso, pues no puedes dejar de hacerlo, a pesar de que sí te debo decir algo, ¿no? Cuando ocupas responsabilidades políticas, tú no puedes estar reporteando. Es decir, si yo estoy ocupado de, qué sé yo, la desocupación de la torre con finanzas, que fue una tarea que el presidente Maduro me puso y que gracias a Dios pudimos completarla, ¿no? Claro, te quitas el chip, no dejas de estar, digamos, pendiente de los detalles, guardando algún material, alguna cosa que pueda en el futuro ser útil, ¿no? Pero en ese instante tú estás llevando adelante una misión y la cumples, ¿no? No es posible que de pronto cosas de las que tú te enteres o de las que tú mismo estás, digamos, responsable, entonces tú te pongas a estar escribiendo para publicarlo si eso puede atentar contra el propósito de que la tarea que te pusieron sea cumplida efectivamente, ¿no? De hecho, en el caso de la torre con finanzas, la idea desde un principio era la desocupación de la torre y así lo fuimos trabajando, pero lo manejamos muy prudentemente porque no queríamos presionar indebidamente a las familias que ya estaban, poniéndoles ni una fecha, ni poniéndoles la presión de que tenían que salir de entrada, ¿no? Lo que hicimos fue ir construyendo condiciones de confianza entre todas y todos, entre la comunidad, las instituciones, para que pudiéramos tener donde se le hace feliz como el que tuvimos. 1.295 familias, 4.585 personas que salieron por sus propios pies hacia otros lugares y dejaron ese espacio libre, completamente libre. Había allí, mira, unos 55 pisos ocupados, había 28 pisos de la torre más alta, 20 pisos de la otra, 7 de la intermedia, viviendas dispersas y eso no tiene precedentes, eso lo hicimos nosotros sin ningún precedente. Ahora, creo yo que sí me sirvió el ser reportero porque a ti te enseñan a ir a la fuente, ¿no? Claro, claro. Entonces, mucha gente te hablaba a ti de la torre con finanzas, la torre con finanzas y te ponían la cabeza así grandísima, ¿no? Diciendo eso. Y el olfato también, Ernesto. Tú como reportero, tú dices, bueno, pero a mí no me pueden estar contando qué es lo que hay allí, yo voy yo mismo y subo hasta el último piso, ¿eh? Ese tipo de cosas que te lo da el periodismo, que tú te metes hasta la candela, pues. Ahora, cuando fui jefe de gobierno en el Estrito Capital, que hubo unos incendios forestales, se me mezcló el espíritu reportero con el espíritu bomberil, porque yo también en mi infancia fui miembro de la Brigada Infantil y Juvenil de Bomberos. Y entonces... Pero eso es bueno, Ernesto. Estás conjugando toda esa, claro, toda esa experiencia que tienes en diferentes ámbitos de tu vida para tener un buen trabajo. Así es. Entonces mezclé el espíritu reporteril con el bomberil y entonces en los incendios forestales me iban con los compañeros bomberos ahí y nos metíamos en la candela y echamos agua y tal, combatiendo incendios. Entonces yo siento que uno es el resultado de todas las cosas que le ha trabajado vivir en la vida, de todas las profesiones, oficios, tareas que te ha correspondido cumplir, pues de ahí vas tomando cosas y tú eres el resultado. Tú no te puedes quitar un pedazo de ti mismo. Es así. Y todas las experiencias, las vivencias que tienes en tu vida es imposible quitártelo. Vamos entonces a nuestro corte respectivo, al regreso, venimos con más información con nuestra buena compañía de hoy, Ernesto Villegas.